Algunas de las cosas que podemos hacer ante la fatiga pandémica son reconocer que los sentimientos ante esta nueva situación son naturales y normales, cuidar nuestro cuerpo mediante alguna actividad física, dormir entre 8 y 7 horas diarias, vigilar nuestra alimentación y esforzarnos por conocernos a nosotros mismos más y mejor. Esto permitirá adaptarnos a las nuevas situaciones. La salud mental es importante, llama a Cruz Roja te escuchan en 900 107 917.